La huelga contra la reforma de las pensiones en Francia llega este domingo a 25 días consecutivos, con lo que bate un nuevo récord de duración y supera ahora la crisis social de 1995, que también denunciaba una reforma de jubilación impulsada por el ex primer ministro Alain Juppé. Los paros ininterrumpidos desde el 5 de diciembre siguen pese a las festividades navideñas, ya que los franceses prefieren sacrificar las fiestas y un salario que sus pensiones. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, presentó el 11 de diciembre el Sistema Universal de Pensiones con Cambios Mínimos a pesar de las protestas sindicales y la huelga general que se percibe en las calles parisinas. Los detalles de la reforma a la Ley de Pensiones fueron presentados en el Consejo Económico, Social y Ambiental, donde hizo referencia a la fusión de los 42 regímenes especiales en uno solo de carácter universal, según el gobierno, para consolidar un sistema más justo. Philippe quiere mantener su plan de jubilación por puntos y a la vez introducir una edad mínima de 64 años para recibir una pensión completa. Estos dos puntos son rechazados por los sindicatos. Por otro lado, la brecha entre profesionales se ha abierto aún más en medio del conflicto social. Algunos sectores ya han obtenido la garantía de que sus jubilaciones no serán afectadas por las reformas hacia un sistema universal de pensiones. Es el caso de los policías, los militares, quienes levantaron la huelga hace días, y de los pilotos y aeromosas. Luego de meses de discusiones, estos últimos lograron mantener su jubilación a los 60 años, con lo cual escapan a las medidas más polémicas de la reforma. Para los demás sectores, en especial el de transporte, la huelga sigue sin tregua hasta que el gobierno retire su proyecto. Los sindicatos en huelga han advertido que no pararán sus convocatorias, ni siquiera por las festividades de diciembre, ya que la reforma se planea aprobar durante los primeros meses del siguiente año.